Y si encontraste en mi pasado una razón Para quererte o para olvidarte Pides cariño, pides olvido si te conviene No llames corazón lo que tú quieres De mi pasado preguntas todo de cómo fue Si antes de amar debe tener ese fe Dar o por un querer La vida brisa sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sabía mucho, pero mucho corazón De mi pasado Preguntas todo de cómo fue Si antes de amar debe tener ese fe Dar o por un querer La vida misma sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Me sobra mucho, pero mucho Eso es cariño Lo que hay en ti